¡Suscríbete al canal! Arriba le va a quedar Navarrete, quien le da a Farfán, levantó a Pinilla que va para el primero. Tapó Hurtado, tapó Hurtado, señoras y señores, ante la palomita del zurdo Benítez, lo tuvo el cuadro de Coquín Bunido en seis minutos, cabezazo de Benítez. Allí Farfán, Magalani, levanta para Benítez, Pinilla. ¡Ya! ¡Era golazo de Mauricio! Su jugada clásica, y estuvo notable Hurtado para mandar al lanzamiento de esquina. Viene Navarrete, va Navarrete, sigue Navarrete. Pelota atrás, la preparó para Cornejo y el primero. ¡Oh! Tapó Hurtado, tapó Hurtado, señoras y señores. Ha sido el gran responsable, me parece Hurtado, que este partido esté 0 a 0, ha tenido dos Pinilla. Ahora la tuvo Fernando Cornejo desde fuera del área. El juego de Silva. Va Silva. Buena pelota para Pinilla, la bajó. ¡Y era golazo de Mauricio! ¡Era golazo de Pinilla! Hurtado, Hurtado otra vez. Sí, Mauricio, es para preguntar, ¿y cómo? ¿Y cómo derrotamos a Hurtado? ¡Qué manera, no? Venía por acá, buscando a Antofagasta. Llegaba Figueroa. ¡Tapucano! ¡Jason! ¡Y se salvó ahora! ¡Se salvó el cuadro visitante! Viene Farfán, el desborde, lleva la marca de Jason, mete centro. Buena pelota para Pinilla. ¡Gol! ¡Gol de Coquín Munido en 37, sí! ¡37 minutos de este primer tiempo! Gerardo Navarrete marca el 1 a 0 del partido. Cuando se produce el cambio, entra el 7, Cristian Caño, se retira el 15, Mauricio Pinilla. Ahí va la pelota de Navarrete buscándolo a Pinilla cuando va a buscar con el pie izquierdo. Ahí sintió el pinchazo. ¿Tirán un proyectil, Felipe? Sí, la gente le dice de todo y le tiran un proyectil, una moneda. Han dicho de todo a Pinilla a lo largo del partido. ¡Viva la pelota! ¡Viva Valvoa! ¡Viva Valvoa para el empate! ¡La tiro afuera! ¡La tiro afuera de manera increíble Valvoa! Cabrera, Jean Paul, Pineda, Bacani, Navarrete, apertura con Galani, lo quiere cerrar Coquimbo, viene Galani, mete acento Galani, mano, sí señoras, sí señores, de Nico Peña y Lillo, hay penal señoras, sí señores, para Coquimbo unido. Aquí está la que pedía Peña y Lillo que le pegan la cara, efectivamente, tenía razón Peña y Lillo, no tenía razón el primer golpe de vista del comentarista. Pineda en 3, 2, 1, tapó Hurtado, tapó Hurtado, señores, va Flores para el empate, viene Jason, mete centro, buena pelota, Peño y el empate, Peño y el empate, Cano, Cano lo evitó tras el tiro de Balboa, ahora sí va Jason, va Jason, mete centro, Jason, la pelota en la pared del arco, dio en Seba Silva, ay, 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 celebra Coquimbo unido, señoras y señores, amigos del CDF, no hay tiempo para más. Lamentablemente estamos pasando por una mala situación, no estamos muertos, esta es la octava fecha y creo que estamos a tiempo para poder levantar cabeza y de una vez por todas poder ganar, hacer goles y volver a ser el equipo intenso, aguerrido y que era difícil en este reducto podernos batir.